Música El que canta es Maturana, chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con todo azul. Tierra adentro, anda rodando la tierra con toda azul. Tierra adentro, andando por esos montes. En Salta se ha vuelto achero. Si va a voltear un quebracho, su sangre llora primero. Si va a voltear un quebracho, su sangre llora primero. Si le grito, ay desterrador. En el vino que lo duerme. Dormido llora su pagor. En el vino que lo duerme. Dormido llora su pagor. Música ¿Qué será de ese hacherito? De ese que no ha sido nada. Lo irán cantando los vinos que ese chileno tomaba. Lo irán cantando los vinos que ese chileno tomaba. Tal vez el carbón se acuerde del hombre que lo quemaba. Música Y que en el humo iba al cielo machadito maturana. Y que en el humo iba al cielo machadito maturana. Y lenito, ay desterrador. En el vino que lo duerme. Dormido llora su pagor. Música En el vino que lo duerme. Dormido llora su pagor. Música 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 Música